Rosalba Valle Cortés, pertenece al Grupo Cultural Mujeres de Atopan, que año con año realizamos el Festival Internacional de Folclor aquí en San Pedro Atopan, Delegación de Umpalta. Queremos invitar a todo el público que nos ve, que nos escucha, desde el día 21, 22 y 23 de julio, a que pasen aquí a San Pedro Atopan, en la Plaza Benito Juárez, en el atrio de San Pedro Apóstol, para que pasen a ver de este gran evento donde se llenará de color y música de diferentes países. Estará Paraguay, Ecuador, Perú, Colombia, Argentina y posiblemente se integre Haití y el Grupo Representativo de la Secretaría de Cultura del Estado de Zacatecas. ¿Es año con año este evento? Sí, año con año. ¿Y este qué número? Es el XVI Festival Internacional de Folclor. ¿Pertenecen a una organización mundial? Claro que sí, pertenecemos a una organización que se llama CIO, que es una rama de lo que es la UNESCO, que se dedica a preservar la cultura, la música y todo lo que son, lo que nos identifica a todo ser humano, esa raíz que no podemos perder. ¿Cuántos equipes integran a esta producción? O sea, son empresas, son artesanos, ¿cuántos equipalteces, nada más? Este festival como tal lo ha adoptado el pueblo, la delegación Milpalta, porque es un poco a veces penoso, pero aquí no tenemos, no contamos con un hotel. Entonces, a los chicos los adoptan las familias durante 15 días, en Tecómil, en Villa Milpalta, San Pedro, San Pablo, alguna gente de San Bartolo. Entonces, este festival decimos que todos aportamos un poquito y mucho, porque tener a los chicos durante 15 días, adoptarlos como hijos, pues no es nada fácil. Entonces, el festival lo hacemos toda la gente que conformamos el pueblo de San Pedro y algunos pueblos vecinos de la delegación Milpalta. A diferencia de otros festivales, como del Mole, del Nopal, de no sé cuántos festivales se llevan a cabo en Milpalta durante un año, ¿qué interés especial tiene para Milpalta? Bueno, este festival está enfocado a los jóvenes, a los niños, para que tengan otra expectativa de vida, a un futuro, porque viajar no es nada fácil. Y el tener aquí a los chicos y tener ese intercambio de cultura con ellos, creo que es parte de lo que es nuestro objetivo, ¿sí? Que si no podemos viajar, pero por lo menos tenemos la noción a dónde se encuentran esos países, qué es lo que producen, qué es lo que hacen. Y traer este evento, porque estos eventos a nosotros fácilmente no nos llegan aquí a nuestra delegación, ¿sí? Entonces, la entrada es gratis también, no tiene ningún costo. Igual tenemos artesanos que ellos elaboran sus productos, sus telares con sus manos. Y tampoco ellos no vienen y no contribuyen con ninguna cooperación, sino se les da el espacio para que vendan sus productos. Y nosotros nos encargamos de darles el alojamiento y la comida. ¿Quién nos puede platicar de los anteriores festivales? ¿Ha ido el aumento, ha decaído, deja una guerra económica, es beneficioso, posiblemente es netamente cultural para la población? Creo que este evento es netamente cultural, claro. Hay gente que viene a San Pedro y pues igual busca dónde comer mole, ¿no? Porque venir a San Pedro y no probar el exquisito mole, yo creo que no tiene ningún chiste. Entonces, todos los que vienen aquí a San Pedro, a nuestra delegación Milpalta, que tenemos un sinfín de gastronomía porque es muy amplia. En Milpalta están los agricultores, la cosecha de los nopales, quien hace los cocoles, hay obradores, la barbacoa, que es muy famosa en esta parte. Y en San Pedro, bueno, el nopal, el mole. Entonces, si vienen y nos visitan y no como en mole, aunque esté el festival, deben de probar un poquito. Y entonces, toda esa gente tienen que visitar, recorrer el pueblo porque tenemos cosas muy importantes aquí en San Pedro. A lo mejor muchos no tienen la noción de lo que es visitar San Pedro, pero yo los invito a que pasen a ver el convento del siglo XVI, el Jardín San Martín, tiene una iglesia también muy antigua. O sea, tenemos un ventorrillo donde antes mercaba la gente. Entonces, son muchas cosas de las cuales pueden llevarse un sabor de boca de aquí de San Pedro. No nada más venir exclusivamente al folclore. Hay historias en Milpalta. Claro que... Hay arquitectura, y hay comida, hay gastronomía, y falta. ¿Cuánta gente calcula que viene a estos festivales? Hay un estimado de mil, dos mil, dos mil gente durante estos cuatro o tres días que duran. Bueno, nosotros estamos esperando que vengan arriba de diez mil personas a disfrutar de este evento. Y que sepan que Milpalta también tenemos cultura. Porque los que vienen y nos visitan se asombran de todavía de todas esas tradiciones que nosotros conservamos. Pues nada más invitarlos a que vengan a disfrutar. La entrada es gratis. El día 22 tendremos la muestra gastronómica en diferentes restaurantes. No tiene ningún costo en el evento, igual no tiene ningún costo. Vengan, los esperamos y vengan a probar también el esquisito mole. ¿Me enseñan su cartel de asistentes? ¿Qué es ese? ¿Cuál es? ¿Qué mis hay? Bueno, este cartel, como lo ven, es de todos los artesanos que también nos hacen favor de participar a esta muestra, que ellos con sus textiles. ¿Guerrero, Oaxaca? A ver, es Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Es un pueblito que se llama Tenajapa de Chiapas, que bueno, si son doce horas y ellos con mucho entusiasmo vienen aquí. Y Xochitlahuaca, Guerrero. Y un pueblito también que se llama San Bartolomé, Ayautla de Oaxaca. Entonces, todos ellos contribuyen junto con nosotros para que los que nos visitan vean que también aquí tenemos todavía la cultura y bien cimentada. Muchas gracias.